¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este viernes 6 de agosto del 2021. Tenemos lo más completo de la información en una jornada lluviosa, pero antes a la del fin de semana. Y esta noche nos acompaña aquí en Noticiente Lubianca Sánchez para informarle también a usted. Bienvenida, Lubianca. Muy buenas noches, Luis Feyeser. Muy buenas noches, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros en esta emisión. Por supuesto, tenemos mucha información, así que le invitamos a que estén con nosotros, así que iniciamos de inmediato. Y a tambor batiente, así podríamos decir que marcha la vacunación en el país. Tan solo en las últimas 24 horas se vacunaron 98 mil personas, casi 100 mil si no fuera por el restante de las 2 mil. Y este fin de semana habrá ocho centros de vacunación atendiendo en distintas zonas de la capital. Para este fin de semana, 7 y 8 de agosto, el Ministerio de Salud Pública habilitó una serie de centros de vacunación, los cuales estarán atendiendo a la población en horarios determinados. Los requisitos para la vacunación son haberse inscrito en el portal vacuna.gov.gt y presentar el documento único de identificación, tener 35 años de edad, o ser estudiante universitario de 18 años en adelante, o personas con morbilidad o discapacidad. Los puestos en el área metropolitana en horario de 8 a 14 horas son los siguientes, Polideportivo Gerona en la zona 1, Los Pinos, zona 7, Alcaldía Auxiliar Lavarreda, zona 18. En horario de 9 a 16, Centro Comercial Miraflores, zona 11, Centro Comercial Portales en la zona 17 y el Centro Comercial Oclan Mall en la zona 10. En horario de 7 a 0 horas, Campo Marte en la zona 5 y Mariscal Zavala en la zona 17. Para los centros en el área departamental, la cartera de salud pública invita a la población a visitar la página vacuna.gov.gt o llamar al teléfono 1517 para informarse y conocer los centros que estarán habilitados en el interior. Al 5 de agosto, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reporta que se ha vacunado a 2.475.160 personas, de las cuales 2.119.064 están con primera dosis y 356.096 personas con esquema completo. En las últimas 24 horas, Salud Pública reporta que han sido inoculadas contra el COVID-19 98.640 personas. Y las vacunas producidas por la farmacéutica Pfizer que llegaron precisamente esta semana serán distribuidas en comunidades de difícil acceso en el interior del país. Las 363.870 vacunas Pfizer comenzarán a distribuirse al interior del país a partir del lunes próximo. Según el director del CIAS, Elio Mazariegos, serán enviadas a comunidades de difícil acceso de Huehuetenango, Quetzaltenango, Ixil, Ixcán, Quiché y otros lugares lejanos. Actualmente, las vacunas Pfizer están en hipercongelación de entre menos 60 y menos 80 grados centígrados en el Centro Nacional de Biológicos, pero pueden ser manipuladas a temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados y pueden pasar a esa temperatura hasta 31 días, lo que genera una ventaja de su manejo. Mientras que las vacunas Sputnik V continuarán aplicándose en 10 departamentos del país, sobre todo en cascos urbanos, por el manejo de la cadena de frío que deben llevar, porque solamente pueden pasar dos horas después de su descongelamiento. Las vacunas de la farmacéutica moderna están distribuidas en todo el país, al igual que las de AstraZeneca, y según el CIAS, hasta este viernes, se habían distribuido más de 2.2 millones de vacunas en todo el territorio nacional. En efecto, 5 serán los centros de vacunación que aplicarán la segunda dosis de la vacuna Sputnik V en los próximos días, para quienes ya cumplieron 90 días de haber recibido la primera dosis. A partir de este viernes, los centros de vacunación de Gerona en la zona 1, Barrondo en zona 7, Álida de España en zona 3, el Colegio de Profesionales en zona 15 y la Universidad Rafael Landívar en la zona 16, son los centros de vacunación que están aplicando segundas dosis de Sputnik V. En el centro de vacunación de Gerona también se aplican primeras dosis y otras vacunas. Tenemos segundas de AstraZeneca, primeras de Sputnik, primeras de Moderna y segundas dosis de Sputnik. Al momento del ingreso, pues, se les verifica, ahora que traigan su constancia de vacunación o su carnet para las segundas dosis y para las primeras, pues, que estén en el rango de edad que les corresponde en la fase que estamos actualmente. Y ya acá adentro, pues, se hace la clasificación de las personas para su respectiva vacuna. En los respectivos puestos de vacunación, pues, tenemos la vacuna individual y asimismo se les coloca el tiempo para la segunda dosis de Sputnik y la tenemos a los 91 días luego de aplicar su primera dosis para que puedan pasar. Las personas que requieran su segunda dosis de Sputnik V deben tener 91 días cumplidos desde la primera aplicación de la vacuna de la misma casa farmacéutica. Bueno, ya lo saben, pueden asistir ya a esta vacunación en su segunda dosis, los que se habían aplicado la Sputnik V. Ha quedado claro, lo que empieza a ser una especulación es lo que hoy la embajada de la Federación de Rusia en Guatemala aclaró mediante un comunicado luego que una agencia internacional de noticias diera a conocer que el Fondo Ruso de Inversión Directa aseguraba que el resto de vacunas que estaba pendiente de entrega al país sería la unidosis denominada Sputnik Light. Ante esto, escuche usted, la sede diplomática y como lo ven en nuestras pantallas descarta la premisa, ya se hincapié en que la información brindada por autoridades gubernamentales a finales de julio, es decir, los días pasados, son las que continúan prevaleciendo. Por lo tanto, el país recibirá, en resumen, primeras y segundas dosis para Sputnik V como hasta el momento. no se deje usted sorprender por estas especulaciones, lo cierto es lo que está en este comunicado, primera y segunda dosis de Sputnik V en el país. Lubianca, seguimos con más del tema. Desde que seguimos hablando del Plan Nacional de Vacunación y es que cerca de un 40% de elementos del Ejército Nacional están pendientes de recibir la vacuna contra el coronavirus. Las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional informaron sobre la vacunación contra el COVID-19 de elementos activos del Ejército de Guatemala, quienes también colaboran en la inmunización en más de 100 centros bajo la coordinación del Ministerio de Salud. Y a nuestra gente, entonces al personal de tropa, a los que están de alta, que el mismo plan contempla, han sido vacunados. Lamentablemente, llevamos un 60% aproximadamente de vacunación del personal de alta. El resto se encuentra desplegado a lo largo de toda la frontera, por esa razón no hemos podido vacunar al resto. En cuanto al personal jubilado, nosotros no somos el rector de la vacunación y por tal razón no hemos podido nosotros. Nosotros, digo nosotros, los que estamos de alta y los oficiales con mayor antigüedad, nos hemos sometido a los plazos que están establecidos en dicho plan para ir a vacunarnos. Yo le puedo decir, yo no me he puesto la segunda dosis de la vacuna porque no he sido citado, no me han llamado, igual está el resto de los oficiales, entonces vamos en el orden que está establecido a nivel nacional. El 40% corresponde a elementos que se encuentran desplegados en las fronteras de Guatemala. Además, las autoridades aseguraron que la inmunización de los soldados de tropa está pegado al Plan Nacional de Vacunación por Grupo Etario que definió el Ministerio de Salud y será hasta el momento en que gocen de licencia para acudir a vacunarse. Como hemos escuchado en las estadísticas, ya hay quienes tienen las dos dosis de inoculación, otros empiezan a tener solo una dosis de tal manera que crece el número de vacunados en el país, pero la duda entonces es, ¿ya vacunados puede volver a tener el COVID-19? Aquí tenemos una nota al respecto. El Sistema Integral de Atención en Salud, CIAS, descartó que la vacuna anticovid desarrolle la enfermedad en las personas que se aplican las dosis. El director del CIAS niega cualquier relación entre la vacuna y la enfermedad. Por la vacunación, no específicamente probablemente, sino por el hecho que probablemente ya habían desarrollado la sintomatología y como reitero, el tema de que uno se vacune no quiere decir que no vaya a desarrollar la enfermedad. El tema de la vacuna es que previene los casos severos y disminuye ostensiblemente el tema de mortalidad o el ingreso hospitalario de casos severos ya con una persona vacunada. El director del CIAS recomendó continuar con las medidas de bioseguridad y a seguir vacunándose. Lo recomendable siempre es el tema de no evitar aglomeraciones porque la idea de poderse colocar uno una dosis o dos dosis de vacuna no quiere decir o no implica que uno ya no va a desarrollar la enfermedad o no pueda contagiarse. Pero vemos muchas aglomeraciones dentro de los puestos, afuera de los puestos de vacunación, dentro de los puestos de vacunación el movimiento es adecuado o el ideal, pero que no necesariamente cuando una persona llega a las 5, 4 de la mañana se le va a atender a esa hora. Por eso es que se le llama un agendamiento de citas que tenemos ventajas y desventajas en el mismo. A lo que quiere llegar es tratar de evitar las aglomeraciones porque la pandemia continúa y la pandemia probablemente va a continuar en el transcurso de un largo periodo de tiempo. seguiremos hablando del proceso y el desarrollo de la vacunación en Guatemala y como todos los viernes se encuentra con nosotros Yensi López que nos va a ampliar mucha información al respecto. Buenas noches, Yensi, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Lubianca? Buenas noches y para usted que haya tenido el mejor de los viernes. Sin duda alguna la pandemia del COVID-19 tomó al mundo entero por sorpresa y rápidamente en cuestión de meses se inició a desarrollar una vacuna contra el COVID-19. Ahora, la carrera es por desarrollar una pastilla. Sí, así como la escucha. Pero conozca más detalles en la siguiente nota. Estados Unidos y Japón son algunos de los países que están en proceso de creación de una pastilla contra el COVID-19. Dos farmacéuticas estadounidenses realizan los ensayos de esta tableta, la cual podría ser administrada a mayores de dos años de edad durante no más de cinco días luego de presentar los primeros síntomas. Se espera saber sobre la eficacia de la pastilla a finales de este año. Esta no sustituye a la vacuna. El punto aquí es detener la replicación del virus. Es decir, no es para la prevención como sucede con la vacuna, es para tratar a las personas que de alguna manera pueden o se han digamos estado en algún momento dado ya con la enfermedad. Quizás podríamos hablar de profilaxia, esto es en aquellos casos donde uno supo que estuvo en contacto con alguien y se busca que esta píldora uno la pueda tomar. Pero nuevamente está todavía por finalizar los estudios para saber su eficacia y seguridad. De esta forma actuaría la pastilla en el organismo. Dentro de los aspectos de seguridad, vale decir, se está estudiando porque como esta hace mutar el virus, o sea, le hace al virus causar ciertos errores en su interior a través de modificar su conformación genética, el mayor miedo es de que pueda ser teratogénica. Y déjenme explicarle que teratogénesis significa cuando un medicamento puede afectar en embarazos, por ejemplo, porque pueden haber cambios o pueden causar mutaciones, que es lo que se está estudiando y que se está teniendo y que ha sido altamente controversial alrededor del desarrollo de estas píldoras. El experto reiteró que la pastilla no sustituye a la vacuna, pues la misma se administra cuando el paciente ha dado positivo a COVID-19. Dentro de los estudios que se están realizando, también se busca determinar si la pastilla puede ser administrada a personas con comorbilidades. Por otra parte, una farmacéutica de Israel anunció los ensayos de una nueva vacuna contra el COVID-19, pero esta sería a través de la vía oral y así agilizar la inmunización de las personas. Bueno, y en diciembre conoceremos los resultados de la eficacia de esta pastilla contra el COVID-19 que sin duda alguna ayudará a miles de personas. Pero yo lo invito a que continúe aplicando las medidas de prevención porque lo espero acá el próximo viernes. Que tenga un excelente fin de semana. Compañera, que descanses. Muchísimas gracias, Jensi López por esa importante información y destacada también información de parte de los investigadores para determinar y también combatir este COVID-19. Continúa aumentando el número de trabajadores y funcionarios del organismo judicial que son diagnosticados positivos a COVID-19. Según la última actualización del Comité de Emergencia al 5 de agosto de este año, la institución registra 2,247 casos de coronavirus. En comparación con el último reporte judicial, 142 colaboradores adquirieron el virus en las últimas semanas. Se han recuperado 1,881, hay 329 trabajadores en la fase de recuperación de los 15 días y lamentablemente han fallecido 37 colaboradores. Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia autorizaron a nivel nacional la utilización del sistema de turnos de trabajo para evitar aglomeraciones en las sedes jurisdiccionales y en las salas de audiencias. A mediados de julio de este 2021, el Ministerio de Salud y Asistencia Social inició con la vacunación de los trabajadores y funcionarios a nivel nacional. Y bueno, de esta manera finalizamos esta emisión de Noticiete. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Por supuesto, Luvianca Sánchez, gracias también por acompañarnos en las noticias y a ustedes, amigos, llueve fuerte en la ciudad capital a esta hora, seguramente tendremos más lluvia, así que mucho cuidado, pero les deseamos un excelente y feliz fin de semana. Hasta el domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!